En el día de ayer estuvo un poquito accidentada la comunicación, pero en el día de hoy vamos a desandar ese camino y vamos a mostrar quién le está poniendo la platita a los libertarios. Mati, muy buenos días, ¿cómo andás? ¿Cómo andan chicos, todo bien? ¿Bien, vos? Bien, bien, acá vamos a intentar que salga bien. Bueno, sepan disculparnos nuestros oyentes, vamos a repetir algunas cosas, pero bueno, hay que pensar en los que nos ven después en YouTube. El público se renueva, dice la filósofa Mirta Legrán. Claro, además ya la última vez tuvimos varios comentarios de libertarios, así que les damos la bienvenida nuevamente. Pechines. Así que bueno, la última vez, recordarán los que lo vieron y si no lo pueden ver después, tratamos de explicar los lazos ideológicos y objetivos políticos que hermanan a las distintas cepas libertarias que encontramos en Latinoamérica con el fenómeno de la derecha alternativa. Pero, como por plata va en el mono, hoy vamos a profundizar en los lazos financieros que tienen estos intelectuales de la nueva derecha con Atlas Network, una ONG financiada por nada más y nada menos que el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para decirlo en criollo. Está bueno, hombre, es una organización. Es pesadito, uno ve a los libertarios tan boludos como los vemos nosotros y no se imagina el Departamento de Estado Yankee detrás de toda esta gente. Pero bueno, para entender cómo llegamos a esto, vamos a detenernos un poco en el fundador de esta fundación Atlas. ¿Quién es? Este muchacho, Sir Anthony Fischer, en el 55 fundó el Instituto de Asuntos Económicos en Londres, una escuela de dirigentes intelectuales neoliberales que fueron clave en la construcción del consenso que llevó a Margaret Thatcher al poder. El objetivo de este instituto, ¿cuál era? Popularizar entre la población las ideas del libre mercado. Empieza a sonar conocido, ¿no? Sí. Ahora, no contento con su aporte a la humanidad, que le demos tanto con la señora Thatcher, Antonio Pescador decidió hacer la América y en el 1981, con la aprobación de la señora Thatcher atrás y su experiencia adquirida, viajó a los Estados Unidos con el mismo objetivo y fundó la Fundación Atlas de Investigación Económica. Dos años más tarde, nomás en el 83, esta fundación obtenía financiamiento del Departamento de Estado Yankee y la NED, que era una iniciativa del Congreso Norteamericano para la lucha anticomunista. Vos decís que si yo voy al Congreso Yankee y le digo, che, armé esta fundación, no me financia, me dan algo de bola. Básicamente, o sea, llega desde estas fundaciones hasta también en los 90, esta NED financió a los contras en Nicaragua, que eran responsables de más de 1.300 ataques terroristas contra los andinistas. Ahora, estos vínculos que estuvieron desde un inicio de Atlas y el Departamento de Estado Yankee, según los propios documentos de la fundación, continúan vivitos y coleandos, muy estrechos. Ahora, ¿qué son los think tanks? Como tuvimos que explicar ayer, son básicamente organizaciones políticas. Tomen la forma de organizaciones no gubernamentales o empresas consultoras, su objetivo suele ser la divulgación de una posición ideológica, ya sea financiando investigaciones, medios de comunicación, como estos canales de YouTube que vemos tantos libertarios ahora, o la formación y desarrollos de nuevos referentes, aunque una formación medio deficiente. Esta fundación Atlas, ahora llamada Atlas Network, presume más de 450 think tanks asociados en 90 países. ¿Acá hay alguna? Claro, una de ellas es la Fundación Pensar, en el 2013 formada parte del PRO, y eran los encargados de desarrollar el plan económico de la futura presidencia. Muy buen plan, no parece haber sido. Ahora, el presidente de la Fundación Atlas fue hasta hace poco un argentino llamado Chau Fenn, defensor acérrimo de la guerra contra la subversión en los 90 en Argentina y toda Latinoamérica. En los 70. Es en la última década, bajo su liderazgo, que empiezan a multiplicarse los think tanks en Latinoamérica, aliados a Atlas, que reciben financiamiento, formación y publicidad. Ahora, desde antes incluso, el ascenso a Donald Trump, esta fundación empezó a experimentar con un discurso más provocador. Este populismo derechista que vemos tanto ahora, donde todos y todos son socialistas, que van a homosexualizar a la juventud, por supuesto. Ahora, es como que tienen dos alas, una más tradicional y seria de los liberales clásicos, y otra más adaptada a las redes sociales, provocadora y puteadora. Como dijimos la última vez, lo único que une a estos dos sectores es un profundo odio anticomunista y el deseo de eliminar las conquistas sociales que aún sobrevivían al neoliberalismo. Y frente al agotamiento de los gobiernos progresistas, están logrando consolidar una base militante juvenil en defensa del libre mercado. Principalmente las clases medias arruinadas. Mati, pero ¿cómo entran? Bueno, vos hablabas Fundación Pensar, ligada al macrismo, esto que estuvieron ligados a financiar la contrainsurgencia, por decirlo de alguna manera, en los 70 y en los 90, darle impulso al todo al neoliberalismo. Hoy, ¿cómo entran los libertarios en ese engranaje? Bueno, las fundaciones en la misma parte Expert, Milley y Lange son justamente aliados locales en Argentina de la Fundación Atlas a nivel internacional. El caso de Lange, que lo mencionaban antes, es el más explícito aún, porque ligado a la derecha local desde jovencito por su defensa del terrorismo de Estado, Lange obtuvo una beca del Pentágono de Estados Unidos, nada más y nada menos, para un progrado donde estudió tácticas de contraterrorismo. Tras años de combatir en las redes contra el socialismo y incontables conferencias auspiciadas justamente por la Fundación Atlas, además de ser un referente del habla hispana de la derecha alternativa, nuestro querido Lange es hoy en día presidente de la Fundación Libre, asociada, adivinaron, a la Fundación Atlas. No sé ustedes, pero yo empiezo a empatizar un poquito con los conspiranoicos, en cualquier momento me calzo un casco de aluminio. Pueden ver incluso que las conferencias que dan Lange, Presto y estos otros personajes libertos suelen ser auspiciadas o por la Fundación Atlas o por la Fundación Libre. Pero una cosita, cuando vos decís están asociadas, ligadas, ¿eso es público? ¿Cómo se ve? Exacto, uno entra a la Fundación a nivel internacional y tiene todo un listado de las fundaciones aliadas a nivel internacional, incluyen a todas estas que mencionamos de Argentina, que son abiertamente miembros y le impulsan la Gemilei y todos estos libertarios. Y también organizaciones en Venezuela, que han colaborado con el imperialismo yanqui. En Brasil, donde cumplieron un rol bastante importante las movilizaciones por el impeachment a Vilma Rousseff. Y la verdad que en todos lados. Yo recomiendo para profundizar el tema, porque hay muy poco escrito en realidad. Al parecer es algo como que no se conoce demasiado. Hay un artículo en el diario Intercept, escrito por Lee Fang, que ahora voy a pasar el link en los comentarios y después queda en el video YouTube, donde entra en detalle sobre esta organización en Latinoamérica. Y justamente el rol de este argentino pro dictadura militar en su desarrollo. Ahora, hay una carta que un colaborador le escribe a este señor Fischer, cuando en Bretaña, que dice básicamente que para popularizar el neoliberalismo es imperativo que no demos ninguna indicación en nuestra literatura de que trabajamos para educar al público en una idea que puede ser interpretada como falta de objetividad política. Hoy en día, los libertarios también construyen sus argumentos que presentan a los jóvenes en las redes con un supuesto manto de objetividad o seriedad amparada en el uso sesgado de estadística. Parte de empezar a dar combate a este brazo ideológico de la política imperialista, porque están ligados directamente, es exponer estos vínculos políticos y financieros que nuestros queridos libertarios buscan disimular. Muy bien, muy bien. Sí, a mí, te comento, me llama la atención, recién veíamos el tuit del Aje, que bueno, es poco serio, pero siempre dicen esto, ¿no? Datos, no opiniones, estadísticas, no sé qué. Y te tiran estadísticas, vos decís, ¿de dónde estás sacando esto? ¿Viste? Sobre todo mi ley o qué sé yo. Tirar de los pelos. Claro, totalmente tirar de los pelos. Yo ahora me los vengo sufriendo bastante y Laje en la canosa decía, les voy a demostrar que el feminismo en Argentina va contra las mujeres. Y empieza a decir, en el 2008 había 100 femicidios. Entonces, empiecen ni una menos y empiezan a subir los casos de femicidios. Por favor. Entonces, es una correlación de, ah, mientras más feminismo, más femicidio hay. Cuando en realidad sabemos que históricamente a los femicidios se los trataba como crímenes pasionales y están civilizados. Bueno, toda la argumentación de esta gente es similar. Y un saludito a los libertos que nos escucharon, porque muchos nos decían en los comentarios del último bloque, bueno, invítenlos a debatir, etcétera. Los invitamos a enviarles estos videos a sus amigos libertarios. Y, bueno, si preestolaje o alguno se anima a contestarnos, bienvenido hacia el debate. Muy bien, muy bien ahí. Un poquito. Seguroli y la vana. Genial, Mati. Elaje, Mati. Rebamba y... Claro. Rebamba y Perón. Veníte acá. Ahí tienen el número de la producción, más que invitado. 11, 23, 49, 8, 6, 4, libertarios, mándenos. Bueno, muy bien. Ahí para seguir desandando un poco las mentiras de este pequeño grupo de fascinerosos fascistas, más que fascinerosos, pequeños incubados. Bueno, Mati, te mandamos un abrazo grande. Un besote a todos, chiques. 10 y 10 de la mañana. Ya volvemos con más Alerta Spoiler.